¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un video más de Genshin Impact. En este video vamos a hablar, o más bien les voy a mostrar algunas ubicaciones que yo utilizo para mi farmeo del Chile Huayun. Se los voy a mostrar. El Chile Huayun, que es este, no sé si lo pronuncie bien en la verdad, pero pinches nombres. Aquí está Huayun, si este es, miren, tenemos 23. Yo sé que muchos o la mayoría de ustedes ya conocen ubicaciones de este Chile, pero recuerden, recuerden que Genshin Impact es un maravilloso juego. Es un juego que estoy seguro que cada día se está uniendo gente nueva, por lo tanto esto le va a servir a las personas más nuevas. Ok, entonces si tú ya conoces dónde están todas las ubicaciones de estos Chiles, pues bueno, este video no es para ti, pero gracias por pasarte a saludar. Nos vemos en el próximo, pero para los que sí lo necesiten, para los que sean nuevos, para los que estén buscando ubicaciones de este ítem, aquí las vamos a ver. Como siempre les digo, en la mayoría de los videos donde les muestro ubicaciones de algún ítem en especial, no les voy a mostrar las de todas las ubicaciones en el mapa. En el mapa hay muchas, pero hay muchas ubicaciones en las que nada más hay un Chile, o está muy alejado, está hasta arriba de una montaña. Entonces, la idea de que tú puedas agregar este farmeo a tu ruta de farmeo diario es que sea rápido, que sea accesible, que tú llegues a un teleport, hagas la ruta rápido y te vayas a recoger más cosas. Porque para mí no tiene chiste o me parece un poco, ¿cómo llamarlo? Me parece un poco pérdida de tiempo subir una montaña que te va a tomar 5 minutos para que agarres un chilito nomás ahí arriba. Entonces, les voy a mostrar las rutas pequeñas que yo hago. El video va a ser corto, donde saco una buena cantidad. Tenemos 23, así que vamos a ver cuántas juntamos. Miren, nos vamos para empezar. Nos vamos aquí a la aldea Chincé. Aquí hay un TP, así que vamos para allá. Miren, llegamos aquí al TP este de la aldea y justo aquí donde está el TP, bajamos aquí a esta casita y aquí tenemos una matita de chiles. Entonces, agarramos. Una vez que lo agarramos nos regresamos al TP. De ese del que nos aventamos. Es rápido porque ya está cargada la zona. ¿Se fijan? No carga mucho el TP. Entonces, nos venimos por este caminito. Aquí hay otra. Aquí hay otra matita. La tomamos. Seguimos avanzando para acá. De camino aquí podemos agarrar aquí en esta carreta. Nos dan artefactos, miren. Hay un artefacto por ahí. Lo agarramos de camino. Bajando aquí a la izquierda hay otra matita. Luego, aquí tenemos otra. Miren, aquí está otra. Ok, volvemos a subir. Y seguimos el camino hacia abajo. Ok, se me hace que aquí hay un artefacto. Miren, dos artefactos. Igual los pueden agarrar ya que venimos por aquí. Ok. Entonces, luego venimos por aquí. Y aquí a la derecha tenemos otra matita. ¿Ya la vieron? Esta que está aquí. Aquí creo que hay una. Aquí creo que hay una atrás. Ah, no. Es de vallas. Bueno, es de vallas. Entonces, agarran esta. Se siguen derecho. Siguen bajando. Y aquí al bajar... Aquí está otra, miren. Ok. Seguimos, ¿eh? Seguimos avanzando. Uy, por el puentecito. Ok. Y aquí tenemos otra. Ok. Seguimos. Seguimos, gente. Y aquí tenemos otra matita. Ok. Luego, nos vamos al tepe que está aquí. A un ladito. Al tepe porque es más rápido. No es más rápido que irnos caminando. Y aquí justo en el tepe. Aquí debe estar una matita. Aquí creo que está aquí abajo. Aquí está abajo, mira. Justo aquí en el tepe está abajo. Ok. Ahora, vámonos a otro tepe. Ahora nos vamos a ir hasta acá, gente. Este tepe que está aquí en el río. Ok. Ya que llegamos aquí a este tepe. Vamos hacia acá. Y aquí está otra matita, miren. Ok. Aquí está otra matita. Nos regresamos al tepe. Bueno, en realidad no vamos a tomar el tepe. Vamos a ir hacia acá. Vamos a seguir el río. Ok. Y aquí en medio, miren. No sé si ya la alcanzan a ver. Aquí está otra. Ok. Aquí está otra. Así que regresamos al tepe. Rapidito. Entonces, al regresar a este tepe, nos vamos por aquí, gente. Subimos. Recuerden que cuando andan haciendo su farmeo, eviten las criaturas. O sea, los monstruos. La verdad es que hay que dedicarlo nomás a ir por el ítem. Mira, aquí tenemos otro bolito. Ahí tenemos unos ladrones, pero los vamos a evitar. O a ignorar más bien. Y seguimos por aquí. Seguimos avanzando. Y aquí en el camino, miren. Aquí está otro arbolito. Avanzamos recto. Y aquí tenemos otro arbolito. Ok. Y nos vamos por acá. Y aquí al fondo encontramos otro arbolito. Otra matita de chiles. Que parecen chiles chiltepines. Para los que son de Sonora, saben lo que es. Sonora, México, obviamente. Miren, vamos a agarrar este cristal. Ah, ya no alcancé. Entonces, agarramos este. Ok. Ahora, nos vamos. Chéquense. Chéquense que la primera ruta fue venir a la aldea. Al TP de la aldea. Recolectar esto. Luego nos venimos a este TP donde está este río. Recolectamos aquí. Y ahora nos vamos a ir a este TP que está aquí. Ya estando aquí en este TP, gente. Vamos a irnos para allá. La verdad es que no vamos a subir la montaña. No quiero subirla. Vamos a volar hacia allá. Y vamos a recoger unas cuantas matitas. Les juro que estaba por aquí, ¿eh? Bueno, no está ahí. Pero les juro que estaba por aquí. Ah, seguro. Pero bueno, nos venimos para acá. ¿Qué? Nos venimos para acá. Y aquí justo cuando caemos. Aquí tenemos una matita de chiles. Ok. Tenemos otra por acá. Este. Para acá. Miren. Ahí ya vieron. Hay dos ahí, ¿eh? Por aquí. Y. Por aquí. Listo. Y vamos a evitar a estos, ¿eh? Vamos a evitar a estos enfadosos. Y, gente. Vamos a volarmos para acá. Allá está la matita esa. Estamos buscando al principio. Miren. Ahí está. Y esta sería la última. Vamos a ver cuántos llevamos, ¿eh? Vamos a ver cuántos llevamos. Teníamos 23. Y tenemos 80, gente. O sea, sacamos 57 chiles en esta pequeña rutita. Yo, como les dije al principio, hay lugares donde hay más. Donde hay más, pero es más complicado llegar. No hay un TPC cerca. Hay que subir montañas. A veces nomás hay un arbolito. Entonces, para mí, esto es lo más rápido. Sacamos 57. 57 ítems. No está nada mal. No está nada mal. Esto lo pueden hacer cada 48 horas. Entonces, repito. Si tú eres nuevo. Si necesitas las ubicaciones. Pues, espero que te sirva el video. Si ya eres un experimentado de Genshin Impact. Pues, bueno. También gracias por pasarte a saludar, gente. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Sabres. ¡Gracias!